Dedican a la jefa aplausos, ladridos y ejercicio. La jefa trepó el tubo más alto y llegó al cielo. Por eso fue despedido entre aplausos y ladridos por sus excompañeros de las barras de praderas, el famoso gimnasio urbano de Calistenia, ubicado en Praderas de San Mateo, en Aucalpan, Estado de México. Con un video publicado en sus redes sociales, Paul Villafuerte, líder de la también llamada Perrera, encabezó un homenaje a José Luis Espinosa, fallecido la tarde del sábado a causa de COVID-19, a quien ovacionaron y hasta le dedicaron algunos ejercicios. Estamos felices, contentos porque él logró todas sus metas. Triunfo nunca le tuvo miedo al éxito. Aquí estamos todos los perros de las praderas, sus compañeros, para decirle buen viaje jefa. Que Dios te bendiga, dijo Villafuerte. Y muy pronto voy a estar contigo volviendo a narrar tus entrenamientos, tus videos carnal. Como siempre lo hicimos aquí en la tierra, los vamos a narrar allá en el cielo. Pero mientras, voy a seguir motivando y apoyando a estos chavos que tú lo hiciste, manifestó. Luego después compartieron una imagen en la que varios miembros del grupo acudieron a un panteón para dar el último adiós a Espinosa.